Listo, entonces como ustedes pueden evidenciar en la guía de aprendizaje, el día de hoy nuestro, o bueno, nuestro primer tema para cuarto periodo claramente tiene que ver con los medios de comunicación, listo, entonces vamos a aprender a identificar si todos los mensajes, toda la información que nos dan los medios de comunicación, pues en realidad es verídica, listo, vamos a tratar de reconocer si sí o si no, listo. Bueno, obviamente hay alguna información que sí es verdad, cierto, es verídica, pero hay otra información que a veces suele ser alterada, listo, entonces vamos a mirar, entonces vamos a mirar un pequeño video, claramente ya se los voy a mostrar y van a tratar de responder la siguiente pregunta, listo, entonces yo necesito que ustedes hablen, si no la quieren responder de manera escrita no hay problema, pero entonces necesito que hablen y me traten de responder la siguiente pregunta, Dice, crees en todo lo que dicen las medios de comunicación y por qué, listo, entonces si quieren anotarla, si quieren tenerla ahí pendiente para cuando acabemos de ver el video. ¿Uno puede decir más o menos? Sí, es tu punto de vista, obviamente no todos tenemos un punto de vista igual, listo. ¿Puedo cambiar? ¿Puedo poner el video? No puedo entender, no entendí algo. Sí, señora, profe. Dime, cariño. ¿Eso lo hacemos después del video o ya? Después, primero vamos a ver el video y cuando terminemos de ver el video ya ustedes empiezan a responder las preguntas o bueno, la pregunta. ¿Listo? Entonces. Sí, señora. Este es el video, me dicen si alcanzan a verlo bien. ¿Qué? 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 Además de las muchas propiedades para su cabello, el shampoo Sexman también cuida el medio ambiente. Sí, señores, así como lo escucharon, el shampoo es biodegradable. ¡Qué bien! Apenas que pueda ir al supermercado, lo compro. Estudios recientes indican que el shampoo Sexman contiene un químico que aumenta el riesgo de desarrollar el mal de Parkinson, por lo que se le solicitó a la empresa productora retirarlo del mercado. Siguen aumentando las demandas contra la multinacional que produce el shampoo Sexman. Los afectados se quejan de daños en el cuero cabelludo y pérdida considerable del cabello. Así que si a usted se le están presentando estos síntomas, suspenda el uso del producto y consulte a su médico de confianza. Creo que ya tenemos todo lo que necesitamos para la reunión de esta noche. Espérenme un momento, voy a aprovechar que estoy acá para comprarme ese nuevo shampoo que dicen que es muy bueno. ¿El Sexman? Sí. Pero yo leí en el periódico que ese shampoo contiene un químico dañino para la salud. Y yo escuché en la radio que muchas personas están quedando calvas después de usarlo. Es más, tienen demandada a la empresa que lo produce. Pero por la televisión dicen todo lo contrario. Listo, entonces se van a tomar dos minuticos para responder la pregunta de acuerdo a lo que vieron en el video. ¿Listo? Es chévere. Ya cambié de opinión. La pregunta, a ver, ya les digo cuál era la pregunta. Dice, crees en todo lo que dicen los medios de comunicación y por qué. ¿Listo? Ojo porque hay personas que siguen llegando tarde a clase. Ustedes saben que yo los debo ingresar pero les queda el retardo. Listo. La persona o el estudiante que quiera hablar, porfa, levanta su manita o pide la palabra por medio del chat para yo. Cederles el turno. ¿Listo? Entonces, por aquí encontramos a Nicole Sofía. Cuéntame. Profe, yo no creo porque a veces dicen mentiras y a veces traen químicos que a uno le hacen daño y puede quedar enfermo o se le cae el cabello o no sé, el producto que sea, pero entonces por eso yo no creo en los comerciales o lo que estén dando en la televisión. O sea, tú dices que la información que brindan no es real, ¿sí? Sí, señora. Ok, bueno. ¿Jonathan? Sí, ahora sí. No, no, no. En este... Ah, perdón, perdón. En este... Ah, más o menos, profe, tengo como que... Sí, no, profe, porque a veces por ahí no sé. Yo no tengo seguridad de lo que compro a veces porque también le echan añadidos. A veces está envenenando los productos para matarlo a uno también a veces. Pues tengo seguridad y yo creo que tal vez hace muchos años haya pasado un caso así. Ok, listo, Jonathan. Dana Bermúdez. Profe, pues la verdad, pues yo casi no creo en eso porque así como dice Nicole y Jonathan, a veces aumentan, o sea, pasa, pero miente o aumentan lo que no es lo que pasó. Entonces, pues, no, profe, yo casi no creo en eso. Ok, bien. ¿Y Marina? Profe, pues yo, o sea, nunca he creído en eso porque es que mi mamá, digamos, ella sigue muchas páginas así de eso. Entonces, ella, digamos, antier, miró una cosa que era para coger el cabello y que solo era envolver y ya. Y eso salió como todo, o sea, no servía. O sea, era como una cosa como era todo viejo. Y, o sea, no, la verdad no creo en eso. Ok, bien. ¿Michel? Profe, pues la verdad yo no creo en eso porque como dijo Nicole Jiménez y mis demás compañeros, eso es una mentira. Y, pues, hay muchas veces que enferman a la gente, les causan enfermedades. Y por eso no creo que, no creo en lo que dice la televisión, profe. Ok, vamos con, ya leí la palabra a Ángel. Benavides. No, señora. No, señora. ¿Pues yo? Ajá. Pues yo, pues, no, que sí. Yo, pues, mi mamá, pues, como nosotros tenemos, si mi mamá siempre ha dado cosas y si le han salido buenas. Pues yo, no, pues yo creo que algunos productos son buenos. Ok. Que salen chéveres. Bien, Ángel, ya es otro punto de vista. Ok, perfecto. Juan Machuca. ¿Qué? Yo, 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 profe, yo, yo, dale. ¿Te escuchas? Sí, te escuchamos. Bueno, profe. Yo escribí. Yo escribí. Eso depende. Eso depende, ¿por qué? Porque algunas cosas sí pueden ser ciertas y pues otras cosas sí no, pero no tengo un este claro de qué. Si no, si sientes, no sé si creer o no creer, entonces. Estás como en un punto medio, ¿sí? Se nos fue, Juan. Ok. Vamos con Dana Ospina. Profe, ¿me escuchas? Sí. Ok. Profe, yo no creo al 100% porque es que hay ocasiones en las que los medios de comunicación solo se enfocan en un tema y ellos no saben si es verdadero o falso o si cierta parte es verdadera o falso. Y eso no se engaña a nosotros. Ok. Perfecto. Listo. Vamos con Nicole Gordillo y finalizamos con Esteban. Pero yo había levantado la mano. Sí, también. No aparece. Los que no me aparecen la manita levantada, pídame la palabra por el chat, porfa. Pero no es que cuando estoy compartiendo pantalla a veces me queda muy difícil mirar todas las cámaras. Por eso les dije, por el chat o por la manita virtual. ¿Listo? Esteban. Profe, pues yo creo que estoy indeciso. Por parte sí y por parte no. Sí, porque pues pueden estar diciendo la verdad y no puede ser una mentira. Ok. Bueno. ¿Quién iba después de Esteban? Yo, profe. Cuéntanos, cuéntanos. Yo no creo totalmente en eso porque a veces ocultan la verdad y no son lo que dicen que es. Ya. Ok, vamos con Nicole Dayana. Pues no, porque a veces le echan más químicos o pueden decir en la televisión que es así y en realidad no es así. No funciona como dicen en la televisión. Ok, y finalizamos entonces con Daniel Valariz. Pues yo no creo al 100% porque a veces pueden decir una mentira sin que usted lo sepa y a veces pueden decir algo, pero las que dicen en la noticia ni siquiera saben si es verdad o no. Podrían mandarle a decir esto porque su trabajo es decirlo, pero no saben si es verdad o no y puede terminar el corazón así. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Chicos, ¿cómo se llama eso cuando, bueno, la mayoría hicieron referencia a esto pero no me dieron el nombre como tal? ¿Cómo se le llama cuando, por ejemplo, tú compras un producto que en televisión ves súper bonito, funciona, eso mejor dicho es lo mejor de la vida y cuando tú lo compras no es así? ¿Cómo se llama eso? ¿Un fraude, profe? Sí, pues sí, pero eso tiene una idea aparte. ¿Una estapa o una estapa? ¿Una estapa o una 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 estapa? Estoy preguntando el nombre, cariño. No, mentira. No, no, ¿cómo le llama? ¿Qué es un comercial que es de pronto una propaganda? Fraude, publicidad. Tiene que ver, es parecido. Muy bien, publicidad engañosa, ¿listo? Entonces, cuando ustedes claramente digan, bueno, es que algunas cosas son ciertas, cierto, y otras cosas definitivamente no, no lo son, para explicarse de una mejor manera ustedes pueden decir, es publicidad engañosa. ¿Por qué? Porque cuando yo lo compré no era lo que me dijeron o, bueno, lo que decía el comercial. La propaganda, la revista, bueno, ya sea donde ustedes hayan visto el producto, pues para comprarlo. ¿Listo? Entonces, hay muchísimos medios de comunicación, ¿cierto? No solamente está la televisión, no solamente está el internet, ¿cierto? ¿Qué otros medios de comunicación conocen ustedes? El teléfono, la carta, el teléfono, el radio, el periódico, el radio, la carta, la carta, muy bien. No, ya casi no se usa, pero siempre puede ser, ¿cierto? Sí. ¿Qué más? Señales, señales. ¿Las redes sociales son medios de comunicación? ¿Qué dicen ustedes? Sí, son. ¿Cuáles son los que más se usan? ¿Cuáles serían los que más se usan? Facebook, Facebook, WhatsApp, Facebook, WhatsApp, Facebook, Instagram, Facebook, WhatsApp, Instagram, y ahorita TikTok. Ok, perfecto. Entonces, cada uno en su cuadernito, porfa, me va a responder esta pregunta con sus palabras. No me van a buscar absolutamente nada en internet. Con sus palabras van a escribir qué son los medios de comunicación para ustedes. ¿Listo? Si son objetos, si son plataformas, si son personas, ¿qué serán? Aparatos. Me imagino que las personas que tienen la mano levantada es porque quieren hablar. ¿Sí? ¿O no? Bueno, nadie me responde, entonces creo que no. Sí, sí, sí. Dale pues, Jonathan. En este, para, eso ya lo he visto hace mucho, profe, los medios de comunicación son el teléfono, la radio, en el celular, la televisión, que es un medio de comunicación más, y creo que ya. Pero yo no quiero que me los nombres, no te estoy preguntando cuáles son los medios de comunicación, no, fíjate en la pregunta, ¿qué son? Ya, ya. ¿Concepto, definición? Si yo te estuviera preguntando. Ah, pero que transmiten información. Son los medios que transmiten la información, ya sea un producto u otra cosa. Ok, transmiten información, bien. ¿Daniel? Este, profe, ya a veces, además de ser racinos, a veces no son como lo que parecen, por ejemplo. Dicen que la publicidad en el lado donde raspan esa bola del lado y se la pone sobre, sobre el cono. No, hay medios que muestran que coge puré de papa, le echo un colorante y se ve igualito a como le hacen con el lado. Con el lado. Si le sacan la bola y se la ponen en el cono. O la leche que ponen en los comerciales al estero, pegamento. Sí, pero ¿qué son? No te estoy pidiendo ejemplos, Daniel, sino fíjate en la pregunta, ¿qué son? ¿De qué se tratan? Por ahí nos decía Jonathan que sirven para transmitir información, bien. Aparte de transmitir información, ¿qué más hacen? ¿Para qué más sirven? ¿Listo? Jimena. Profe, pues yo pienso que es como un tipo de red social. Que digamos ahí nos mantenemos informados día a día de cosas nuevas que pasan cada día. Ok, bien. Ángel Benavides. Espera, profe. Pues yo creo que por la media tecnológica, pues una parte de comunicarse nos ayuda mucho. Me dan nuestros papás en el trabajo de un correo de cuasi-profe. Ok, bien. Podría ser. Señor, dime Juan, te escucho. Es que se me está trabando mucho Zoom si me das permiso de salir. Pero trata y vuelve a ingresar, cariño, porque yo te escucho perfectamente a ti. Ubícate en una parte mejor, cerca del módem, y trata a ver si te deja. ¿Listo? Vamos con Nicole Gordillo. Nicole, Nicole. Hola, profe. También nos ayuda a manejar nuestra vida. Digamos, cuando nos volvieran a meter a todas en cuarentena, nos informaríamos más rápido y nos saldríamos. Muy bien. Sí, podría ser. Listo. Esteban. Profesor, yo pienso que eso es como para uno guiarse, saber que, digamos, una noticia bien constante, algo así. Ok. Nicole, Sofía. Profesor, me dios como para dar información o comunicar algo importante. Para dar información o comunicar algo importante. Bueno, sí, podría ser Dana Ospina. Profesor, pues para mí es como una herramienta por la cual nosotros sabemos o nos informamos de qué es lo que está pasando. Ok, perfecto. Y finalizamos con Laura o Andri. Bueno, pues es como, imagino, una página interna dentro de alguna aplicación donde uno se informa y, pues, aparte de informarse, también donde uno se entretiene como para no estar aburrido. Ok, bien. Listo. Entonces, la mayoría de lo que dijeron ustedes claramente está bien. ¿Listo? ¿Por qué? Porque claramente, como lo dice el mismo nombre, son medios, son herramientas, son plataformas que nos permiten comunicarnos, ¿cierto? Comunicarnos con quienes, pues, ya sea con familiares, ya sea de pronto con personas que no conocemos, también nos permiten conocer. O sea, ¿cierto? No sé si ustedes han dado cuenta, pero también hemos conocido mucha información o hemos adquirido mucha información por medio de los medios de comunicación. Entonces, cuando vemos noticias, cuando leemos un periódico, cuando seguimos una página en internet, ¿cierto? Estas plataformas diariamente van subiendo información, ¿cierto? Que nos permite a nosotros conocer un poco más del tema del cual se está tratando, ¿cierto? O sea, que aparte de que nos une, claramente también nos permite comunicarnos y nos permite adquirir información totalmente nueva. ¿Listo? Entonces, encontramos muchísimos, muchos, 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 pero vamos a ver el día de hoy como los más importantes, ¿cierto? O, bueno, los más recurrentes, los que utilizamos nosotros más en nuestra vida diaria. ¿Listo? Entonces, nos dice, existen distintos medios de comunicación tradicionales, ¿cierto? Que se usan, mejor dicho, hace muchísimo tiempo que nuestros abuelitos los usaron, nuestros papás también. En este caso, la televisión, ¿cierto? Es un medio de comunicación antiguo porque existe hace mucho tiempo. Está la radio. Digamos que nuestros abuelitos también escuchaban música, no por medio de YouTube, no por medio de, no sé, qué otras plataformas hay de música. Es Spotify. Es Spotify. Hay muchísimas, ¿cierto? Oigan, es que yo soy de música, profe. Ellos utilizaban la radio. ¿Listo? Obviamente era totalmente diferente. Y la prensa, ¿cierto? ¿Qué es la prensa? ¿Alguien sabe a qué se refiere la prensa? El Clarín. Todos los medios de noticias. ¿Como cuáles? Caracol, radio, RCN. RCN. Noticias, sí, podría ser. Sí, sí. Y también la prensa se refiere a qué. A eso que tú coges, abres y lees. A veces sirve para... ¿Los libros? ¿Los de publicidad? No. ¿Los libros? Noticias. A veces sirve para envolver los aguacates. Para pegarle a las mascotas. ¿Los aguacates con periódico? También tiene que ver con el periódico, ¿listo? Sí. No sé si de pronto sus papitos lo han hecho, pero... No, nunca. A veces como para que se maduren los aguacates un poco más rápido. Entonces, los envuelven en periódico. ¿Cierto? No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, pero por ejemplo... Mi familia lo hace. ¿Listo? Sí, pero mi mamá hace lo mismo. A mi abuelo. Sí. Entonces, encontramos que también son... O sea, aparte de esos medios tradicionales, también hay otros que son muy importantes, que obviamente han surgido, pues, en esta actualidad, ¿cierto? En esta era contemporánea. Entonces, estamos hablando claramente del Internet. Ustedes saben que hoy en día el auge, mejor dicho, es el Internet. ¿Qué sería de nuestras clases virtuales si no existiera el Internet? Pues, simplemente no existirían clases virtuales, ¿cierto? Apuestro que acoger un tubo metálico y hablaros... Un guía, un libro, un diccionario, todo físico. Ah, no. ¿Cómo guiar? Una Biblia de guías. Entonces, encontramos las redes sociales, que en las redes sociales se encuentra Facebook, Instagram, WhatsApp, todas esas que ustedes nombraron. Encontramos correo electrónico, que claramente ustedes saben que es muy importante a nivel académico. Y los chats. Entonces, en el chat podemos encontrar de pronto cuando se envían mensajes de texto, cuando se hace una llamada, ¿cierto? Y demás. O sea, hay muchísimos, pero ¿cuál es el que más se usa hoy en día? ¿Cuál? Televisión. No, no, no. Pero tú por internet, ¿cuál es la televisión? El internet. No, pero el internet. Ok. En este caso, el más importante es internet. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con el tema de la noticia. ¿Listo? Si ustedes quieren tomar apuntes, lo pueden hacer, porque lo van a necesitar. ¿Listo? Y pueda que yo al final de la clase les diga como, bueno, activen cámara y me muestran apuntes. ¿Listo? Entonces, encontramos la noticia. La noticia se puede encontrar en diferentes formatos. Se puede encontrar en formato escrito, ¿cierto? Como en un periódico, ¿verdad? O se puede encontrar en un formato oral, como en una noticia normal de un canal de televisión o de pronto en un video en YouTube, algo así. ¿Listo? Entonces, la noticia hace referencia a un hecho reciente. ¿Listo? ¿Por qué creen que la noticia debe tener hechos recientes y no hechos que hayan sucedido hace mucho tiempo? ¿Por qué? Porque la persona puede reconocer que una de las características es informar sobre lo que está pasando. Es como si, no sé, viéramos caracol, ¿cierto? Y nos apareciera que, a ver, una noticia antigua. El sueño murió por una electricidad. Una noticia antigua, antigua, que conozcamos todos. Tengo un pro... A ver, que el mundial... No sé, el mundial hace muchos años se realizó. El volcán que se murió la niña. ¿Cuál volcán? Ah, profe. Lo de Armero, profe. Ah, bueno. Bueno, ya estamos conozcamos todos, ¿cierto? Profe, un caso más grave, profe. Espérame, Jonathan. Cariño, espera, tranquilo. Entonces, que en las noticias apareciera que... La noticia de Armero, ¿cierto? Este desastre que ocurrió. Pues ustedes dicen, sí, es una noticia importante, pero al igual nosotros, ¿qué? ¿Ya qué? ¿Ya la qué? Ya la conocíamos. Ya la conocíamos hace mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, si nosotros ya la conocíamos, pues digamos que no hay necesidad. Siempre debe ser reciente. ¿Listo? La noticia siempre debe ser reciente. Pero, ojo ahí. Si aparece una noticia de hace mucho tiempo, es porque algo pasó con ese suceso. Entonces, por ejemplo, capturaron a alguien nuevo, ¿cierto? Volvió a suceder, ¿cierto? Entonces, si aparece una noticia de pronto de hace mucho tiempo, pues hay que dar a conocer que algo pasó hoy en día con esa noticia. ¿Listo? Dice, y utiliza un medio de comunicación para su informe o transmisión. Entonces, puede utilizar ya sea el internet, televisión, alguna plataforma, ¿cierto? De pronto el periódico o algo escrito. Y este texto informativo está enmarcado dentro del género periodístico. ¿Por qué periodístico? ¿Por qué la noticia pertenece al género periodístico? Pues, porque a veces salen los periódicos. Bueno, podría ser. ¿Profe? Dime, yo, Natalia. De hecho, hay un caso antiguo de hechos, profe, un caso muy antiguo, profe, creo yo. Como que pasó en el parque de Mobiliar, que una vez se le digo, ¿qué pasó? Habían como 100 personas sin un dato. Ya vamos para allá. Espérame un momento. Les estoy preguntando que por qué pertenece al género periodístico. Ojo con las preguntas porque te está saliendo de las preguntas. ¿Por qué la noticia pertenece al género periodístico? Dime, Ana. Profe, pues, bien, en el periódico salen noticias para informarlos. Ok, bien. ¿Qué más? ¿Cómo se recoge? ¿Cómo se recoge la información que nosotros vemos en las noticias, en los periódicos? ¿Cómo se obtiene esa información? Preguntan los periódicos. Bueno, pero ¿quiénes son estas personas que preguntan? Los periodistas. Sí, entrevistan a la gente. Ellos son los encargados de recolectar la información, de entrevistar a las personas, de estar inmersos, o sea, de estar ahí en ese lugar donde ocurrió la noticia, ¿cierto? Para conocer un poco más. Lo periodístico tiene que ver con que tú estás ahí en ese contexto, tú tienes que hacer entrevistas, tienes que hablar con las personas que están involucradas y demás, ¿listo? Por eso es que la noticia es un poco completa. Aparte de que te cuentan qué pasó, te cuentan testimonios.